Es fundamental para el crecimiento de nuestras localidades y de todas las localidades intermedias entre Juríes y Añatuya. Y como decía, bien decía el Gobernador, la conexión, la comunicación, la salida para las cuestiones productivas, sanitarias, de emergencia. La verdad que estamos muy, muy contentos. Una comunidad completa, entera, está totalmente satisfecha por estas decisiones que está tomando el Gobierno de la provincia y que está contribuyendo sin ninguna duda al crecimiento de nuestras poblaciones. La conectividad que tiene que ver directamente entonces, Intendente, con lo económico. Claro, van tomados de la mano porque sin ninguna duda lo económico es fundamental para que podamos sobrevivir. Entonces, esto hace que la producción, como decía recién, las emergencias, las cuestiones sanitarias, van todos, todos juntos. Y con buenos caminos tenemos muchísimas posibilidades de crecer. Lo anhelábamos una zona muy amplia porque no tan solo abarca lo que es o no vamos a ser beneficiados, Juríes, parajes como La Nena, El Cuadrado, Tomayún. Una zona muy amplia, muy productiva y que realmente esperábamos hace un tiempo que esto se concrete y bueno, gracias al apoyo y la gestión del doctor Zamora a nivel nacional y obviamente desde el Gobierno Nacional, que no van a permitir. En principio, bien lo decía el gobernador, en principio, es esta representación del tramo Añatuya-Juríes, pero nosotros también tenemos conexiones desde Juríes con Bandera y desde Judíes con el límite interprovincial. Así que es una zona muy, muy productiva. Así que esto realmente nos pone muy concreto de que se vayan concretando estas obras. La práctica para la gente de acá de Capital, hoy en día, ¿cuál es la demora de Capital a los Juríes? ¿Y cuánto puede ser después, cuando terminen estas obras? No, el tema, la conexión, digamos, es muy importante, no tan solo la parte productiva, nosotros hablamos también de la parte de salud. Nosotros de Juríes dependemos mucho de la zona del hospital zonal de Añatuya, digamos, y realmente es un trastorno en este momento, digamos, manifestando o trasladando, porque a veces por los inconvenientes que ellos y los tiempos que se demoran en el traslado, realmente esto nos va a beneficiar muchísimo. Gracias.